Hola muy buenos días, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano, hoy miércoles 15 de febrero del 2017. Y vamos a comenzar esta más informativa con nuestro director Guido Correa, porque Guido una guerra casada tienen los conductores de Uber y los taxistas. Ahora qué pasó y usted también nos va a hablar de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil. Sí, Otto, gracias. Buenos días. Las discrepancias entre transportadores de Uber y taxistas pues siguen generando mucha controversia. Las discusiones se han puesto mucho más agresivas en redes sociales. Evidentemente incluso han pasado a la vida real. Estamos haciendo un informe sobre cómo está esa situación de relación entre los Uber y los taxistas, que muchos han calificado como una guerra y que tiene visos de guerra acampal. El segundo tema tiene que ver con que hoy es el día de la lucha contra la enfermedad del cáncer en los niños y pues 90 Minutos está muy comprometido con esa campaña. Nosotros pertenecemos fuertemente a los activistas de las fundaciones que propenden por la mejor salud de estos niños y por un bienestar. Luego entonces hoy vamos a tener un bonito informe sobre este día que queremos no solo celebrar, sino participar de él. Claro que sí, Guido. Muchísimas gracias. Y vamos a estar muy atentos al desarrollo de estas dos noticias a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasamos información con nuestra periodista Alejandra Ospina porque Alejandra nuevamente se vuelve a suceder un caso de unas personas halladas en un vehículo. Ya habíamos visto el domingo pasado en la vía Lobo Guerrero Uga. Ahora, ¿en dónde fue? Así es, Otto. El segundo caso donde se encuentran dos cuerpos sin vida en un vehículo, esta vez en la vía Cañas Gordas. Al parecer estas dos personas que se encontraban ahí presentaban signos de tortura y eso es lo que investigan las autoridades. Ya fueron identificadas estas personas. Alexander Narváez de 35 años y Marcela Cabrera de 31. Hoy no fueron las personas que fueron halladas en este vehículo. Vamos a hablar con las autoridades a ver qué detalles nos tienen acerca de esta noticia. Claro que sí, Alejandra. Muchas gracias. Preocupante tema. Y vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico ampliada también en nuestro portal web www.90minutos.co. Ahora pasamos a información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza porque Carlos llegó el último refuerzo del equipo Escarlata. ¿De quién se trata? Hola Otto, buenos días. Así es Juan Camilo Hernández quien llega de la selección Colombia Sub-20 que cumplió un papel muy malo en el suramericano. Llega motivado y dispuesto ya si el técnico Hernán Torres lo dispone a estar este domingo en Bogotá. También hablaremos de la Copa Mundo de Pista que tiene Colombia en el equipo de la velocidad con récord para americano que viene a afrontar esta fiesta ciclística en Cali. Y otras noticias como el partido Real Madrid contra Napoli en la Liga de Campeones. Muchísimas gracias Carlos. Como lo ven nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias a la una de la tarde. Desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente donde se emite el noticiero 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Los esperamos a ustedes a la una de la tarde.